Una proporción porque cuando yo tengo una variante, la cantidad de líquido que puede llegar a tener mi espinaca, lo grande que puede llegar a ser mi yema, ¿sí? Entonces todo eso son puntos importantes a la hora de hacer una masa. Lo que yo necesito es una masa que sea consistente, que yo pueda manipular. ¿Pero es que se puede unirme a hacer el campo de forma de la energía? Sí, totalmente. ¿Cuál es otra cosa? Tapallo. ¿Usted puede todo? ¿Tapallo? Si hubiera ingresado todo, hubiera sido una piedra. Fíjense, chicos, que yo lo tengo pesado, ¿sí? Si yo le hubiese puesto toda la harina, te van a comer un plato de piedritas verdes, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una masa que puedo manipular, dejo de incorporarle harina. Fíjense, si yo esta masa la manejo y la manejo, todo el tiempo me va a pedir más seco, ¿sí? Fíjense la humedad que tengo. Si yo la mate, le doy, dale, le va, siempre me va a pedir harina. Ahora, cuando la cocine, toda la harina que incorporé va a entrar en acción. Dijemos que cuando hierve nuestro almidón, empieza a actuar. Entonces, toda la harina que incorporé, cuando hierva, va a hacer que esto sea una piedra. Ella es comer algo que sea un poco, que es fungioso, ¿eh? Un cálculo renal. ¿Ya? Entonces, importante. Si yo lo amas, si lo amas siempre me la doy más arriba. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, yo empiezo a tener un poco el tema del aire. Del aire, el control que está ahí. Sí, ¿no? Muy bien. No es feo. No es feo. No es feo. En este caso lo tengo que hacer de raíz fuera, ¿eh? No, no es feo. Pero bien. ¿Tes un cornet? ¿Ya que está? ¿Ese es el problema de realizar los gnocchis o no? Que vos pareces que cuando lo haces, te falta siempre harina y se dan unas piedritas después. Exactamente. Por eso, chicos, el hincapié en no amasar. ¿Vieron que yo hice todo con mi amiga la Jatia? Sí. Mezclé, incorporé, trabajé en la mesa y ya está. Cuando incorpore la cantidad de harina, ¿qué tengo? Y puedo lograr una cosa. Peo, claro, que ya está luego. O sea, muqua las dos, y ya está ahora.